Nada nuevo bajo el sol en los títulos de Telefónica, que poco a poco y sin hacer mucho ruido acumulan ya una caída cercana al 10% desde los máximos del pasado mes de marzo. Repetirlo de siempre, no descarto que pueda subir en el corto plazo porque tenemos mínimos y máximos crecientes, pero en términos de medio y de largo plazo, que es lo que realmente le importa a un servidor, es bajista y es bajista sin contemplaciones. Solo hay que mirar que está un 25% del hueco bajista semanal de marzo en la zona de los 4,63 y casi un 50% de la directriz bajista de largo plazo o primaria que pasa por el entorno de los 5,50. Eso no quita para que haya momentos en los que el títulos pueda rebotar con fuerza, pero son simples rebotes dentro de una fase bajista de medio y largo plazo sin ningún tipo de dudas. Como soporte más importante en el corto plazo tenemos la zona de los 3,50 euros. Gracias. 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 Gracias.